En 1926, Eddington publicó The International Constitution of the Stars, sentando las primeras bases de la astrosismología. Las pulsaciones que se producen en una estrella son en 3D y se pueden estudiar como las vibraciones de una esfera. Podemos separarlas entre pulsaciones radiales y no radiales. Las radiales serán aquellas que mantendrán la forma esférica de la estrella, mientras que las no radiales alterarán su forma según los armónicos de cada onda. Las pulsaciones en las estrellas se estudian según los armónicos esféricos de la place. Esto puede asustar un poco a primera vista, pero lo explicaré de una forma sencilla. Al igual que cuando visualizamos una onda estacionaria en plano, en una simetría esférica también existen nodos, que son aquellas zonas en donde no existe movimiento, mientras que en el resto de la estrella se expande y se contrae. Ahora fijémonos en las letras L y M. L es el ángulo osférico que determina el grado de la función, mientras que M es el orden acimutal de la oscilación. Y como supongo que no habrás entendido nada de lo que acabo de decir, mejor lo explicaré de otra manera. L, que es el grado de la función, es decir, el máximo exponente al que se encuentra elevada, nos dice el número de líneas de nodos que hay sobre la superficie de la estrella, que debe ser siempre mayor o igual a cero. M, matemáticamente, corresponde con el orden de la función, y nos indica las veces que ha sido derivada. Físicamente, corresponde con el número de nodos que atravesamos viajando por el ecuador de la estrella. Por lo tanto, M son las líneas nodales a lo largo de la longitud y L menos M, líneas a lo largo de la latitud. Para cada valor dado, la función nos devolverá 2L más 1 a soluciones, que se dan en forma de función trigonométrica. Y ahora, a lo mejor vamos a ver un ejemplo de todo esto. Supongamos una función cualquiera. Para unos valores dados de la ecuación, obtenemos diferentes resultados. Para L igual a cero, no habrá ninguna línea nodal sobre la estrella. Esta librará exactamente igual en toda su superficie. Tendrá lo que se llaman pulsaciones radiales. Cada punto de su superficie se expande y se contrae al mismo tiempo. Para L igual a 1 y M igual a cero, tendremos un nodo, y se situará ecuatorial, horizontal desde nuestro punto de vista. Para L y M igual a 1, volveremos a tener un solo nodo, pero esta vez el orden nos indica que atravesará el ecuador, por lo que será perpendicular a este. Vamos a complicarle la cosa un poquillo más. Cogemos ahora L igual a 5 y M igual a 2. Tendremos entonces 5 líneas nodales sobre la estrella. Y habrá M líneas verticales y L menos M líneas horizontales desde nuestro punto de vista. Las ondas con M de 100 a 0 serán ondas que viajarán por la superficie de la estrella, que pueden ir en la misma dirección que la rotación o contraria según el signo de M. Los modos con M igual a 0 son los llamados axisimétricos, ya que son simétricos alrededor de su eje. Se conocen como oscilaciones zonales. Estas además son independientes de la longitud, por lo que serán invariantes en presencia de rotación. El resto son no axisimétricos. Para M igual a L, tenemos los modos sectoriales, en donde los nodos serán paralelos a los meridianos de la estrella. Para L más grande que M y que 0, tenemos los modos teserales. Y para M negativos, tenemos los modos retrógrados que viajan en sentido opuesto a la rotación de la estrella. Por último, existe una tercera cantidad para describir una pulsación, el sobretono radial K o a veces representado por N. Este número representa la cantidad de nodos en el interior de la estrella. Aquel modo que no tenga nodo en el interior será el modo fundamental. ¡Hasta pronto!